Tras un sinfín de reacciones, análisis, valoraciones y homenajes, el consenso ha sido completo a la hora de establecer que Ali dejó un mundo mejor al que se encontró cuando nació. Ali estremeció al mundo y el mundo es mejor por eso, afirmó el presidente Barack Obama en un comunicado en el que valoró el legado del boxeador y en el que también le comparó con Martin Luther King o Nelson Mandela. El boxeador se enfrentó al ejército más poderoso del mundo al negarse a ir al servicio militar cuando la guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo, una acción que le generó muchos enemigos, incluido el propio Estado que intentó meterlo en la cárcel. También se afilió a los musulmanes negros y cambió su antiguo nombre. Su lucha fuera del cuadrilátero le costaría su título y fue un golpe para su imagen pública, pero se mantuvo fuerte en sus creencias. Obama se unió al sentimiento del mundo del deporte y aseguró que Ali se convirtió en el icono que luchó por todos y al final con su muerte consiguió el sueño de ser motivo de unión e igualdad.